Doctor, mucha gente siente que la vacuna fue hecha demasiado rápido, en cuestión de meses, ¿esto es cierto? En realidad no, nos tomó 20 años llegar al punto que estamos nosotros en este momento, a tal grado que tuvimos dos virus muy semejantes al COVID-19 que nos dieron muchos dolores de cabeza y esta misma tecnología también la utilizamos para luchar contra el ébola y otras enfermedades más, por eso es muy importante en este momento que en toda la comunidad digamos ¡Ándale! ¿Qué esperas?